¡Hola, hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal, Ily Chef González. Hoy vengo a compartirles un tutorial. Hoy vamos a hacer una pasta al cilantro. Está súper fácil, pero muy, muy rica. Lo vamos a hacer con fajitas de pollo. Aquí tengo ya mi cilantro. Son dos tazas lavadas y desinfectadas. Tenemos dos bolsas de pasta. Es la de tu preferencia. Yo tengo espagueti. Son dos bolsas. Son 450 gramos. Sigue la indicación cómo se va a cocinar tu pasta. Aquí tenemos ya nuestra mantequilla, que va a ser al gusto. Medio litro de crema. Una pechuga grande. Cinco ajos medianos. Es al gusto el ajo, pero le da mucho sabor. Cebolla, sal, pimienta y también leche. Vamos a necesitar. Vamos a hacerla a ojo. Nuestro primer paso va a ser en sartén. Vamos a poner a tatemar nuestros ajos, nuestra cebolla, con un toquecito de aceite de oliva. Vamos a que llegue a ese punto como oscurito nuestros ajos y nuestra cebolla. Porque lo vamos a licuar con la crema, con la leche, con el cilantro. Bueno, ya vas a ir viendo los pasos. Ese va a ser el primer paso. Nuestro segundo paso va a ser en un sartén ya precalentado. Vamos a tener tantito aceite de oliva, sal, pimienta. Y vamos a llevar nuestras fajitas hasta que estén bien, bien, bien al punto. ¿Sale? Vámonos al primer procedimiento que es tatemar nuestros ajos. Aquí ya estamos tatemando nuestro ajo, nuestra cebolla. Ya que esté un poco suave. Retiramos y aquí mismo en este sartén vamos a sazonar nuestra sopa, nuestra salsa, el cilantro. El cilantro, perdón. Aquí en el mismo sartén donde se tatemó el ajo y la cebolla, ya le agregué un toque de aceite de oliva y un toque de mantequilla al gusto. Yo voy a agregar ya mis fajitas, sal, pimienta al gusto. Y continuamos. Nuestras pechugas, bueno, la pechuga en fajitas solo va a sazonar al gusto, va a sazonar. Sal, yo le he hecho una pizca grande. Pimienta, aquí está molida. Ya está al gusto y esperamos hasta que esté bien cocinado nuestro pollo. Aquí va a dejar todo su sabor. Ahí va ya nuestro pollo, esperas a que se cueza bien. Aquí ya está nuestro ajo y cebolla tatemada. Miren, les quiero mostrar, tengo un pedido de pan de muerte. También tenemos cursos. Ahorita estoy aprovechando el calor. Aquí tengo mi pan de muerte, miren. Está reposando. Estamos con cursos, es un comercial. Para que vengas y te inscribas. Son presenciales con protocolos a seguir, personalizados. Y te armamos el gusto que tú, el curso que tú desees. Miren, ya va cambiando de color nuestra pechuga hasta que se cueza bien. Sal, pimienta, pues al gusto. Prueba ya que esté el pollo bien cocinado. Nunca crudo, eh. Abusado por la salmonellosis. Hay que esperar a que se le unjo sido para que tú pruebes. Mientras está nuestro pollo listo, ya tenemos en nuestra licuadora la crema acidificada, el cilantro lavado desinfectado, el ajo, la cebolla tatemada. Y la leche se la vamos a ir agregando a ojo. Sale al tanteo. Vamos a licuar. Y ahorita la vamos a llevar a que se sacione. Aquí ya salpimenté mis fajitas. Voy a retirar, porque aquí mismo voy a hacer mi salsa de al cilantro. Aquí ya agregué nuestra salsa al cilantro. En nuestro mismo sartén, se llama de glazar. Ahí va a quedar todo su sabor. Ya esperamos a que suelte el primer herbor, nada más al primer herbor. Eso es muy importante. Primer herbor, agrego mi pasta y mis fajitas de pollo. Bueno, ya soltó el primer herbor, le agregas la pasta y tus fajitas de pollo. Y listo, y apagas. Les muestro así quedó ya nuestra pasta al cilantro. Aquí la cámara me deslumbra, pero sí se ve lo verdecito. Ahorita lo, en la presentación, miren, aquí se ve lo verde. El cilantro ya está lista, vámonos con nuestra presentación. Miren, les muestro esta deliciosa pasta, cómo nos quedó, bien cremosa. Nuestra salsa al cilantro, para nuestra pasta y nuestras fajitas. Pueden ser de res, pueden ser de cerdo, camarones. Con lo que tengas a la mano. Yo voy a probar. Súper, súper, súper cremosa y deliciosa. Gracias. No olvides suscribirte al canal Lichet González. Por favor, Lichet e Instagram, Lichet González. Comparte y síguenos regalando deliciosos. Gracias. Gracias. Bye.